La estalla de murga, ya es mucho tocar, sople más abajo, o no sople más, es que yo quería, que he dicho que no, ya está, ya está en mucha murga, y en mucho trombón. No es verdad señores, tiene usted razón, que esto es mucha murga, y mucho trombón, hagan el favor, señores murguistas, hagan el favor, que no hay quien resista, y el que no obedezca, a la encarnación, como es mi costilla, va la prevención. Van por canes y por plazas, los murguistas que aquí ven, y estoy alto de chueca, de Breton y de Marqués, tocan solo la mazurca, la habanera y el chotín, unas veces de Valverde, y otras veces de Chapín, la parda, o chato, margón, cari, u otras cosas, que se estilan hoy. Viendo ayer, en variedades, como está la sociedad, vi, vi a don Carlos y a su esposa, vi a Maruja y a Tomá, a Maruja con don Lucas, y a su esposa con Tomá. La vergüenza se ha perdido, como está la sociedad, pero es mucha broma, que todos los días, se oiga solamente, tocar la gran vía, o la niña pancha, o chalo mango, cari, u otras cosas, que se estilan hoy, pero es mucha burga, que todos los días, se oiga solamente, tocar la gran vía, o la niña pancha, o chalo mango, cari, u otra cosa, que se estilan hoy. Gracias. 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 Gracias.